¡Aleluya! ¡Pablito! ¡Así que sí! ¡Ajá! Una mujer se asoñó de mi vida Quiero lidarla pero no puedo Le pongo ya clavado de mi pecho Quiero sacarlo pero no puedo Yo sé que tú Tendrás que alejarte Lejos, muy lejos Yo sé que tú Tendrás que alejarte Lejos, muy lejos No quiero una prenda tuya No quiero que nada me recuerde No quiero ninguna prenda tuya No quiero que nada me recuerde No quiero que nada me recuerde No quiero una prenda tuya ¡Aleluya! 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 Una mujer suaveñón de mi vida Quiero mirarla pero no puedo Quiero un huella clavadón de mi pecho Quiero sacarla pero no puedo Yo sé que tú tendrás que alejarte Lejos, muy lejos Yo sé que tú tendrás que alejarte Lejos, muy lejos No quiero ninguna pregunta caiga No quiero que nada le recuerde a mí No quiero ninguna pregunta caiga No quiero que nada le recuerde a mí ¡Venga, ya ves! ¡A la familia! ¡Libera tuyo! ¡Vamos! ¡Libera tu familia! ¡A la familia! ¡A la familia!